El dueto musical ha anunciado en su estancia en El Hormiguero que dejarán de cantar después de dar una gira de despedida. La participación de Andy y Lucas en El Hormiguero venía acompañada del anuncio de una exclusiva sobre ellos que iba a sorprender a muchos aficionados. Lejos de lo que los cantantes suelen promocionar en espacios televisivos de máxima audiencia, el dueto gaditano ha anunciado su retirada del mundo de la música. La pareja, que ha compartido sobre los escenarios una carrera de 20 años, dejará su profesión tras una gira de despedida en la que pretenden decir adiós por toda España. Hasta el momento, Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid son los cuatro únicos lugares confirmados. La dolorosa decisión ha sido tomada por recomendación médica, pues Lucas ha sido diagnosticado con una cardiopatía. Hace cinco años tomé las riendas empresarialmente de Andy y Lucas y el día a día ha sido complicado. Hace un año empezaron a darme unos mareos que se tradujeron en tensión alta. Me derivaron al cardiólogo y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo. Eludiendo la palabra separación, los dos han asumido no saber si va a haber un regreso en algún momento. Llevamos 20 años sin parar. De pico y pala. Y yo, cuando volvemos de concierto, trabajamos en el día a día hablando con promotores. En el día a día me llevo las cosas a la cama y se ha visto en el día a día que me ha afectado, ha contado Lucas. Con los aficionados presentes en el plató incapaces de contener las lágrimas, Andy ha dado también su versión de los hechos. El día que me lo contó pensé que no iba a ser nada. Intenté apoyarlo como siempre y no darle importancia, pero con las visitas al cardiólogo me fue contando y yo mismo también le he visto que no para. Si a él le pasa algo es como si me pasara a mí. La gira de despedida, de nombre nuestros últimos acordes, contará con al menos cuatro conciertos. Incisivos en la promoción de sus conciertos, Lucas ha llegado a afirmar que acudir será como una inversión de felicidad. Quien quiera vernos en este 2024 ya sabe que es la última. El día 24 de noviembre salen las entradas, ha zanjado. Ninguno de los dos se imagina cómo va a ser el primer día del resto de sus vidas una vez que se retiren de los escenarios. Tendré que ir a algún que otro psicólogo, porque llevo toda la vida con él, ha admitido Andy. No pensábamos que fuera a llegar este día tan pronto después de cumplir nuestro sueño, ha lamentado por su parte Lucas. Andy y Lucas se retira, aunque los dos han prometido que, si regresan, volverán con un nuevo nombre, Lucas y Andy. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.